Cubano Laro, Infernal, tapa de Roller, terrible Cristian Ataca Echagüe, 7-6, buen pase, anota Roller señores, Echagüe se pone en frente, articulada Saca Fernández, González, en la esquina, solo, Riquelme, todo red, bomba de Echagüe Saca Riquelme, piloto para Fernández, Joaquín, solo por allá, pie firme, Moreno, ahora sí Bomba de Echagüe, 6-55 para cierre de este primer tiempo, pilota para Rosso, Bruera Gira para el fondo, Bruera, Linda Rosta, anota, el equipo de Perna, Stival Matías, gestos técnicos, golazo de Rosarino, Echagüe arriba por cuatro, hay tiempo muerto Slyen, Slyen, mal pase, en el camino roba Riquelme, Stival, doble de Echagüe Riquelme, adentro, bomba de Echagüe Matías, Stival, meterá el gol, lo metió Roller, doble de Echagüe Moreno, Stival, 10 segundos para el tiro, Matías, es su tiro Pobre de Echagüe Riquelme, Carvalho, hacia la pintura, doble y falta de Lisandro Repick central, siempre Ismael, buena apertura, robo perfecto de Carvalho Lisandro, doble de Echagüe Sin pique, Carvalho, 8, 7, 6 para el tiro Lisandro Listo Carvalho, que golón metió Lisandro Lanzamientos, 5, 4, lo quiebra, buena finta Carvalho, 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 doble de Echagüe